Todavía no pienso en el retiro, ya muchos me quieren retirar, todavía me siento fuerte, todavía tengo piernas para seguir jugando y estoy bien, estoy feliz, estoy feliz, probablemente haya boda, todavía no tenemos fecha y todo, pero estoy bien, estoy muy contento. ¿Cuál fue el mundial que ha sido, América o Veracruz? Mira, no, no fue un error, siempre le he dicho, di mi palabra, me subí al barco con Veracruz, ya está, sé que no nos sabían bien las cosas, defensivamente no metieron muchos goles, el equipo se desesperó, hubo muchos cambios de entrenador, pero no me arrepiento de ir a Veracruz, al contrario, estoy feliz y no es decisión mía si me quedo en Veracruz, no es decisión de la directiva, yo me quiero quedar y sacarme la espinita que tengo aquí clavada de poder llevar a Veracruz a Primera División porque creo que la afición de Veracruz se merece algo mejor, no estar en Primera División, entonces si me quedo, pues vamos a trabajar para eso. Yo antes hacía muchas cosas, lavaba caras cuando estaba chavo, entonces es interesante mi vida, entonces yo la quiero ponerse a la gente para que vean que cuando uno se traza su meta, las logra. Estamos planeando eso, yo lo tenía en mente, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer porque estamos viendo ahí con una gente porque vale la pena, vale la pena porque no es fácil, no es fácil llegar a donde yo llegué. Uno piensa que es fácil llegar, uno tiene que sacrificar muchas cosas, tiene que trabajar, tiene que luchar, tiene que sufrir, yo sufrí mucho, iba en metro, iba en pecero, entonces piensa mucho que es fácil.